Trágica muerte encontró ayer en la mañana el conductor de una motocicleta al ser impactado y arrastrado en un tramo de varios metros por una camioneta en la carretera nacional México-Laredo. El fatal accidente sucedió alrededor de las 8 horas del jueves en el kilómetro 347 del tramo Payes-Jolol. Entre el crucero de Aguaje de Onda y el parque acuático Coy, el oxiso fue un hombre de 50 años de edad, el cual vestía pantalón negro, camisa azul. De acuerdo a las indagaciones realizadas por las autoridades, la persona se desplazaba de Tanlajas rumbo a Ciudad Valles a bordo de una motocicleta marca Bento color gris con negro, pero al parecer trató de usar un retorno sin las precauciones necesarias en los momentos en el que se aproximaba a exceso de velocidad a una camioneta Nissan Frontier color gris de doble cabina con placas de circulación de esta entidad, la cual envició de frente y se lo llevó arrastrando varios metros. A consecuencia de esto, el conductor de la moto murió en forma instantánea, víctima de las múltiples lesiones a causa del brutal impacto, quedando destrozado entre los restos de su unidad motriz. El cuerpo del infortunado motociclista fue llevado al servicio médico legal de Ciudad Valles, en espera de que algún familiar se presentara a reclamarlo. Para el Mañana Multimedios. La Mañana Multimedios